Nosotros vamos a tomar nuevamente contacto satelital con Silvina Cabrera, nuestra compañera, colega, allí en la zona del Valle, porque tenemos este cierre de semana, en día viernes, con un nuevo contacto, y ella desde allá trayéndonos los acontecimientos, las voces de protagonistas, y contándonos gran parte de lo que está ocurriendo en materia de acontecimientos importantes en la provincia del Chubut. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Martín, el gusto de saludarte, bueno, una noche muy fría. Te vemos abrigada, te vemos muy abrigada. Muy fría, y ustedes podrán observar la plaza principal de la ciudad de Atreleu, no hay nadie, estamos nosotros nada más, y decíamos recién con los chicos, con el tour, con estas conversaciones que tenemos previo a estas salidas, el calor que teníamos hoy al mediodía, cuando hacíamos la primera salida para el noticiero, era insoportable el calor, la humedad, y bueno, estamos en la Patagonia, en el día podemos tener las cuatro estaciones, y es así, a la noche, tenemos 18 grados en la ciudad de Atreleu, y con mucho viento hubo un cuasi tornado acá, porque lo que sopló, estábamos casi casi como en Comodoro Rivadavia, no es común en el valle estos vientos, pero bueno, realmente los últimos por lo menos han tirado árboles y realmente volado techos, así que se vive una situación muy compleja. El de hoy también fue un viento muy pero muy fuerte, sobre todo en Playa Unión, en Rawson, bueno, aquí en Atreleu, no sabemos si hubo algún tipo de daño, pero realmente sopló bastante. Te cuento, Martín, que ya es nuestra última salida de esta semana, aquí en el móvil desde la ciudad de Atreleu, y bueno, hoy hablábamos con el secretario de Trabajo, tan buscado, ¿no?, por todos los medios, con Cristian Ayala, y bueno, él dice que mi apreciación en cuanto a lo que hemos estado hablando todo este tiempo, no es muy acertada, porque realmente la gente está trabajando en la administración pública, están funcionando las escuelas, están funcionando los hospitales, que sí, él entiende que hay un sector de trabajadores de la administración pública que no va a trabajar, pero que son los menos, dice, por lo menos en mi secretaría todos los empleados a trabajar, también está trabajando el Ministerio de Economía, algo que, bueno, lo decía ayer el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, que los trabajadores del Ministerio de Economía están concurriendo porque, por ejemplo, hoy tuvieron que trabajar para depositar el rango 3 y 4, así que hay sectores que sí están trabajando, pero, bueno, yo creo que no todos, no todos, y ustedes lo han visto en esta semana, ha sido o es color de rosas aquí en el valle. Inclusive, cuando le hacíamos esta nota, hablábamos sobre la reunión que había mantenido con todos los sindicatos de salud por el tema salarial, por la situación en los hospitales, más con esta posibilidad de pandemia del coronavirus y que, bueno, estuvo atendiendo a los trabajadores de la salud. Inclusive, los médicos quisieron ingresar a esa reunión, no los dejaron y, aparentemente, el lunes van a tener una reunión con los médicos que también quieren tener su paritaria. Bien, Silvinas. No fue una discusión fuerte. Se había convocado a... Vamos a escuchar la nota. ...un grupo de entidades sindicales que habían solicitado esta mesa de trabajo. En ese marco, desde la Secretaría de Trabajo, hicimos ingresar al recinto a las personas que estaban autorizadas por la autoridad de cada uno de los sindicatos y un grupo que se identificó como médicos, yo la verdad que no los conozco, en forma violenta quisieron ingresar con golpes a la puerta, con violencia en el ingreso. Así que, digamos, lo que le informamos es que esta mesa estaba citada para estas entidades sindicales que no teníamos ningún problema en recibirlos en la Secretaría de Trabajo el día lunes. De hecho, antes se habían comunicado con funcionarios de la Secretaría de Trabajo solicitando una entrevista con el Secretario de Trabajo, a lo cual les habíamos accedido ya antes de toda esta situación para el lunes reunirnos con ellos. Cristian, ¿cómo está tomando usted lo que dicen varios colegas suyos, sindicalistas, que inclusive en la última manifestación uno de ellos dijo bueno, ahora está Cristian del otro lado, del mostrador, cuando estaba siempre al lado de los sindicalistas? Sí, es muy bueno aclarar por lo menos cómo lo veo yo, digamos. Yo creo que no hay que plantearlo esto como un lado o el otro. ¿Cuál es el objetivo o cuál tiene que ser el objetivo del gobierno? Velar por el beneficio de todos, que todos estemos bien, que todos tengamos lo que corresponde. Desde los sindicatos también se busca eso, que los trabajadores estén mejor. Entonces, yo lo que planteo es, desde las coincidencias que tenemos, empecemos a solucionar. De esta crisis que se está atravesando salimos entre todos, todos tenemos que colaborar. No lo podemos plantear en términos de un lado, del otro, de una parte o de la otra. Todos tenemos que trabajar para solucionar este conflicto. Ahora, realmente la situación es acuciante, ¿no? Porque todos los días con un conflicto distinto. Sí, desde el gobierno lo que se está haciendo es que se está mostrando realmente cuál es la situación crítica de la provincia, cuáles son los números reales. En todas las mesas paritarias hay representantes del Ministerio de Gobierno que explican con detalle para que se tome conciencia. Yo creo que las organizaciones sindicales, varias de ellas han tomado conciencia de la real situación que estamos atravesando y cómo es el camino para poder salir de esta situación. Desde el gobierno se ha elaborado un programa de reestructuración del Estado que implica optimizar los recursos, que implica incrementar la recaudación, mejorar los ingresos de la provincia y con eso establecer un programa para salir de esta crisis. Ahora, usted que maneja toda la parte de trabajo de la Administración Pública, ¿podemos decir que está paralizada la Administración Pública? No, de ningún modo. Si usted se fija en la Secretaría de Trabajo, estamos funcionando perfectamente. De hecho, hoy a la mañana tuvimos, aprovecho el momento para decirlo, agradecimos en esa audiencia, y lo hago público, el agradecimiento a los trabajadores del Ministerio de Economía que nos plantearon que ellos habían entendido la situación y decidieron trabajar justamente para no paralizar la provincia. Según Quiroga, son los únicos que están trabajando. Están trabajando. En todos los organismos hay personas que por ahí, por situaciones personales, por situaciones económicas, están complicadas su prestación de servicio, pero está funcionando. El Estado está funcionando y cada día se da un paso más para salir de esta crisis. Porque en todas estas manifestaciones de esta semana han permitido que se retire a la gente, al menos de la Administración Central, ¿no? Digamos, se da una coyuntura muy particular en el cual cuestiones exógenas también contribuyen a este cuadro que estamos atravesando. Desde el coronavirus, que es algo que, más allá de que esto era una mesa de trabajo, se terminó hablando de las metodologías, de la implementación de protocolos, y sobre todo de esto, que desde salud se tiene que dar el ejemplo en cuanto a las convocatorias. Por ejemplo, en salud, yo observo en los hospitales que se están con las guardias mínimas, por ejemplo, ¿no? Las escuelas, la mayoría de los docentes no están dando clases, los auxiliares tampoco. Bueno, quizás yo tenga otra observación, ¿no? Sí, de hecho, lo que hablamos acá con los trabajadores de salud, justamente, es en solucionar esto, salud está funcionando porque es imposible que no funcione, y esto también lo destaco, como dije, lo del Ministerio de Economía, el personal de salud, en todo momento se manifiesta que ellos, frente a esta situación crítica, no solo económica, sino también de pandemia, ellos van a dejar de lado cualquier medida y se van a poner a trabajar en solucionar el conflicto, en solucionar la problemática propia de esta patología, porque son trabajadores de la salud y así lo asumen. Palabra, entonces, del secretario de Trabajo, Cristian Ayala, que según el funcionario provincial, todo el mundo, está trabajando en los hospitales, en las escuelas, salvo el coronavirus, que, bueno, parece que puede ser, va a llegar a ser el responsable que algunos no vayan a trabajar en la administración pública, y, bueno, echo por tierra todo el trabajo que hemos hecho esta semana, mostrando todos los conflictos que hay en la administración pública, con una administración pública que realmente está totalmente paralizada, hoy lo decía la secretaria general del sindicato de la televisión, Canal 7 está cerrado, prácticamente los docentes no van a dar clase, los trabajadores de la salud tampoco están concurriendo, salvo con guardias mínimas, pero bueno, seguramente que para el secretario de Trabajo, Martín, estamos equivocados. Selvina, seguíamos la nota, escuchábamos al secretario, evidentemente, claro, la posición del gobierno, la voz oficial tiene que ir en ese sentido, pero la realidad está mostrando también otra cosa, que estos empleados que han estado en la calle, que se han estado manifestando, evidentemente son empleados que no están en sus puestos de trabajo y que tienen algún tipo de reclamo que están llevando adelante. Pero bien, así está la situación en la provincia de Chubut, de todas maneras es un logro periodístico haber podido dialogar con el secretario de Trabajo en estas instancias, y sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, Silvina, así que realmente te agradecemos, te felicitamos, y ya vamos cerrando esta semana de trabajo que has tenido junto al equipo del móvil de Canal 9, allí en la zona del Valle.